Si nosotros nos comparamos con el año pasado, que normalmente tratamos de hacerlo así año con año, hemos reducido un 82.9%. El año pasado registramos 182 casos y hoy llevamos 31, por eso esa reducción del 82.9%. Eso sería en cuanto a los datos estadísticos y yo creo que uno de los puntos más relevantes para nuestra población como una medida protectora hacia ella es la medida de vacunación.